Mira, nosotros un grupo de personas decidimos cantar el himno nacional en el costado norte de la iglesia catedral. Cantamos el himno nacional, después Nicaragua, Nicaragüita y después cada quien se fue a su lugar. Cuando yo iba saliendo por la puerta sur de la iglesia catedral, se acercaron como cinco paramilitares. Uno de ellos me golpeó. Una vez que estaba enchachado yo, pues me pusieron las esposas. Uno de ellos me golpeó en el pecho y en la espalda. Y me comenzó a decir que yo era un terrorista, que era un golpista. Entonces le dije yo, si terrorismo es cantar el himno nacional, le digo yo, pues estás muy equivocado. ¿Y qué andas ahí? Me dice, pues andaba mi bandera, andaba una bandera azul y blanco. Entonces él después, los paramilitares, digo que son paramilitares porque andaban vestidos de civil. La policía entiendo yo que anda con su uniforme y con su chip. Después de eso me entregó unas policías que estaban dando tránsito ahí atrás de la iglesia catedral. Y me llevaron esposado a pie hasta la estación policial que está enfrente de la ferretería Bunge. Yo quiero decir que yo siempre fui tratado con respeto por los policías varones. Sin embargo, dos policías mujeres que estaban ahí en esa estación policial enfrente de la ferretería Bunge. Una de ellas fue muy ofensiva y me dijo palabras, palabras oese. Y allí estuve como 45 minutos y después llegó una camioneta y con policía que no me maltrataron. Pues me subieron a la camioneta y me llevaron a la estación policial que está en la salida de Chinandega. Ahí yo quiero decir que fui tratado con mucho respeto por los oficiales de policía. Jamás me maltrataron. Las oficiales mujeres que estaban ahí me trataron con mucho respeto, quiero decirlo. Me tomaron fotos de perfil derecho, perfil izquierdo, de frente. Me levantaron, no sé, algún tipo, no sé cómo le llaman, alguna cédula judicial, no sé. Como que me estaban iniciando un proceso. Me tomaron las huellas digitales y múltiples fotos. Pues me preguntaron todos mis datos, mi lugar de habitación y todo. Ellos me preguntaron si lo que tenía ahí, una bandera, una gorra de mi colegio, pues donde yo estudié, donde me bachilleré, que era una gorra de la salle que andaba yo. Sí, le dije pues que eso era mío, pues tenía derecho a andar mi bandera de mi país. Y le dije que era mío, pues no lo iba a negar. Sin embargo, andaban otras cosas ahí que alguien las encontró botadas y me las metió un poco, como que eran mías, pues. Algunas cosas, un cintillo, que alguien lo dejó tal vez botado en el atrio de la iglesia catedral. Una pañoleta, que tal vez alguien la dejó botada también. Y me la pusieron dentro de mis objetos personales, que yo estaba ahí. Después de eso, pues me dijeron que me podía retirar. ¿No le dijeron nada cuando fue liderada, una amenaza? No, absolutamente, excepto los paramilitares. Porque yo fui capturado no por la policía, sino por paramilitares. Y con una persona, pues sobre todo, el que yo tenía de frente mientras estaba desposado, me amenazó, pues, y me dijo que era un terrorista y que no iba a permitir jamás marchas en León. Y me dijo palabras oese, pues, y me golpeó. Me golpeó estando desposado. Por una actitud cobarde. ¿Cómo se siente? ¿Siente que el golpe es muy fuerte? Me golpeó muy fuerte aquí en la región del pecho, pues. Médicamente le llamamos pectoral, en la región pectoral izquierda, bastante fuerte. Y otro golpe en la espalda. Pero fue un paramilitar de civil. Digo yo que es paramilitar porque estaba de civil, no era policía. La policía, sobre todo los varones, me trataron con mucho respeto. Y las oficiales de la policía que está en la salida, que es la policía central, creo que le llaman, también me trataron muy respetuosamente. Jamás me ofendieron ni nada. Excepto dos policías mujeres, en frente de la ferretería Bunge, donde está una estación policial, una de ellas me dijo palabras oese. Incluso, que no vale la pena decirla.